Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas.